... Esta es la imponente cobra de yeguas de la ganadería Cárdenas de Écija, de raza española. Rememora uno de los usos que se daban al ganado, pisar la miel, para separar la paja y el trigo. Y eso era la misión de la cobra. ¿Y por qué se llama cobra? Pues mire, es muy sencillo, porque había quien tenía era y grano que separar de la paja, y no tenía yeguas, y se las pedía a otro que tenía yeguas, y ese otro cobraba. Que vengan las que cobran, que vengan las que cobran, pues eso, ¿verdad? El caballo ha sido el protagonista del primer simposium internacional ecuestre, celebrado recientemente en el palacio de Benamejí, en Écija, un edificio construido en el siglo XVIII. Nosotros intentamos buscar desde el área el mayor beneficio económico para nuestros empresarios, para el sector hostelero, para el sector hotelero. Entonces, estamos en esa línea, estamos trabajando con turoperadores, tenemos pendiente de firmar varios convenios con ellos, pero bueno, estamos trabajando ya, y de hecho tenemos ya los primeros resultados. Tras este simposium, Écija se ha convertido en sede de la Organización Mundial de Turismo Ecuestre. Entre otras cuestiones, en el simposium se analizó el uso del caballo en terapias, o el fomento de la equitación de base en las escuelas municipales. Una de las fórmulas que estamos intentando desde hace algún tiempo para popularizar los deportes hípicos, es la creación de escuelas hípicas municipales. Porque de esta forma, con unos precios más asequibles para la mayoría de los ciudadanos, pues habrá muchos más padres de familia que puedan permitirse que sus niños monten a caballo. El caballo ejerce unos efectos tratados adecuantemente, con logopeda, con personal del campo de la educación en este caso, produce unos efectos, fundamentalmente, la necesidad que tiene de concentración el usuario al estar en un caballo, la necesidad que tiene de conocer y estar pendiente de todo lo que le está rodeando, y la necesidad que tiene a su vez de comunicar esas circunstancias. La tradición en torno al caballo estaba presente ya en época romana. Descubierta recientemente la ubicación del circo en la parte occidental de la ciudad, se celebraban en él carreras de caballos de la colonia Augusta Firma Astigi. Al ser éfija una ciudad romana, poblada y fundada por ciudadanos romanos, por fuerza tenía que haber algún tipo de espacio destinado a las carreras de caballo. Y hemos tenido la suerte, después de las excavaciones que hemos hecho en los últimos años, de ver que toda la parte occidental de la ciudad estaba destinada precisamente a albergar estas carreras. Llega hasta tal nivel la expectación de la gente que incluso se hacían maldiciones en contra de los equipos rivales. Y hemos tenido la suerte de haber encontrado una inscripción que recoge los nombres de todos los caballos, todos los conductores e incluso de los equipos y de los empresarios de época romana. ...que sume, etcétera. Y termina la inscripción diciendo Tota Grex Antoniani, es decir, todo el equipo de Antonianos. Es decir, se maldice tanto al empresario como a los dos equipos, como a todos los caballos uno por uno, como a los respectivos conductores de la escuadrilla. En este curso del simposium se inauguró el Centro de Interpretación Audiovisual del Caballo, un nuevo atractivo turístico para la ciudad. En este caso, pues, hemos usado a nivel de proyecciones, a nivel de videomapping, son proyecciones en la misma instalación, en la misma arquitectura, la cual, pues, muestra toda lo que es la historia del caballo, sus usos, sus razas, y, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo ecuestre. El pura raza español cuenta con un nuevo escenario como esta pista homologada para la doma clásica en la que los equidos están adquiriendo cada vez mayor protagonismo. Innovaciones. La pista está construida con material geotextil, en el que no es necesario el riego. Lo demás, no hay que regarlo, tiene una crema especial, un aceite especial, que parece que está mojado, pero no te moja a ti, ni te mancha, ni huele mal, nada, en absoluto. Ni le hace daño a los cascos del caballo. Es perfecto, perfecto. Única ganadería de la historia del caballo español, cuyos sementales han sido galardonados nueve veces como campeón de España. También cuenta con 14 premios a la mejor ganadería. El caballo español es el más noble que hay. Nunca cocea, nunca muerde, etc. Entonces es muy fácil de domar. El caballo de pura raza español es reconocido por su nobleza. Estos ejemplares de uno y dos años son la sangre nueva en la conservación de una raza que comenzó a fraguarse con Felipe II. El Armado español está en el caso de Felipe III.